Buenos días estudiantes triunfalinos de tercer año de secundaria. Vamos a continuar con el tema que hemos empezado la semana pasada, que era resiliencia en tiempos difíciles. En esta oportunidad vamos a ver qué características tiene una persona resiliente. Muy bien. Las características de una persona resiliente, vamos a ver ahí una imagen que dice me quiero. La primera característica es tener la autoestima alta, es decir, amor propio. ¿Y cómo es el amor propio? Pues, quiérete, perdónate, amate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, superate y valórate. Justamente es el T para la autoestima. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un problema difícil, debemos hacer esto. Si es que estuviéramos pasando por alguna dificultad, lo primero que debemos hacer es mirarnos hacia nosotros y decir que eso va a pasar y que lo mejor que podemos hacer es amarnos y querernos aún en esa situación. Otra característica de una persona resiliente es que son optimistas. Quiston Chupchil decía, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. La diferencia entre un optimista y un pesimista, ¿verdad? Recuerda, recuerda que ser optimista no significa que me voy a olvidar del dolor o de la situación, del problema que tengo y bueno, voy a dejarlo pasar. No, sino ser optimista es ver que puedo hacer algo en medio de todo ese problema, así como aquella figura que estás observando. Ser optimista es creer que hay una oportunidad en todo lo que está pasando. Es decir, creer que sí puedo lograr salir de esa dificultad, de ese problema. Siguiente característica es que las personas resilientes son adaptativos. ¿Qué es esta habilidad? Es una capacidad de los seres humanos para la gestión de la resistencia en los sistemas adaptativos complejos. Se llama autoorganización. En este caso, entonces, vamos a ver que todas las personas que afrontamos, todas afrontamos situaciones difíciles, si somos resilientes nos adaptamos a esa situación. Por ejemplo, la figura que estamos viendo nos indica algo muy claro, si llueve, pues no me voy a quedar ahí mojándome, sino voy a tener que ver y adaptarme a esa situación como usando, por ejemplo, un paraguas. Entonces, esta es una idea que refleja mucho esta característica de la persona resiliente. Se adapta a los problemas, no quiere decir adaptarse que se queda allí, sino que logra superarlo. La siguiente característica, si observamos, es tener imaginación, es decir, ser creativos, tener imaginación. En los momentos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Por ejemplo, miren, si una persona pierde el trabajo, es una situación difícil y no tiene una empresa a la que postular, no hay una oportunidad, no ve quizás por ahí una oportunidad, pero su mente empieza a trabajar con creatividad y dice, bueno, perdí el trabajo, pero puedo hacer esto. Tengo esta habilidad, tengo esta habilidad, este talento, que lo puedo poner a trabajar. Entonces, frente a esa situación difícil, logro con creatividad salir de ese problema, ¿no? Igual es, es curioso porque también los niños pasan algo parecido. Dice, por su afán, por ejemplo, de descubrir, ¿no? O alguno, la necesidad de distraerse a veces o de salir del aburrimiento, ¿sí? Es donde ellos estimulan su creatividad, ¿no? Los niños no pueden estar, quizás algunos dicen, no pueden estar tranquilos, no. Sino que ellos, al no estar divirtiéndose o pasándola bien, buscan la manera de salir del aburrimiento y lo hacen y lo logran con creatividad, ¿no? Jugando, imaginando. Eso, entonces, es una característica de la persona resiliente y se logra, se logra desde muy niño. Otra característica es que ven oportunidades, ¿no? Hasta en cualquier cosa, hasta en el momento de crisis, de problema o de peligro, ven la oportunidad. Y a esto se le llama estado de alerta, ¿no? Está en constante estado de alerta. Y esa imagen nos dice varias cosas. A veces, por ejemplo, en la vida todo funciona bien y ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar y transformando, claro, está los problemas en oportunidades, ¿no? Cada vez que nosotros pensemos que o estemos en una situación difícil, hay que ver la oportunidad. Y quizás tú te estés preguntando, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? En la respuesta está el que tú veas la oportunidad. Ah, bueno, estoy pasando esto porque debo hacer esto. Entonces, ahí está. Siguiente característica, miren, ahí vemos a una persona con diferentes emociones. Una persona resiliente, pues, maneja sus emociones. Y al manejar sus emociones, en psicología se le conoce como inteligencia emocional. Sí, y es algo que se logra en el transcurso de nuestra vida. Nosotros tenemos un temperamento, un carácter, ¿no? El carácter se puede controlar. ¿Podemos controlar nuestro estado de tristeza, por ejemplo? Sí, porque como no nos damos cuenta, no estamos tristes todo el tiempo, significa que hemos logrado salir de la tristeza. En algunos momentos difíciles, cuando una persona está, por ejemplo, triste y tiene esta inteligencia emocional, esa tristeza no dura siempre, sino que dura el momento que debe durar. Eso no significa que, bueno, si yo soy inteligente emocionalmente, no, nunca voy a sentir tristeza, nunca me voy a enojar. No, está bien, son sentimientos, son emociones propias del ser humano. Pero, eso, este, no nos puede estancar, sino más bien nos debe ayudar a salir. Y sentirse triste no es malo. Es malo quedarse en la tristeza. Entonces, ¿qué emociones se pueden manejar? Aunque no los, quizás no los sepas o te estés enterando recién, Las emociones que se pueden manejar son el enojo, el estrés, la ansiedad, la frustración, el miedo y la nostalgia. Estas emociones se pueden aprender a manejar. Sí, el enojo, y creo que es el primero justamente porque muchas veces no controlamos nuestro carácter cuando nos molestamos. Y eso no es parte de una persona resiliente. No, no está bien quedarse en el enojo o inclusive en, en, ¿cómo se llama? En el sentimiento de, de estrés o de frustración que uno pueda tener frente a una situación que esté pasando. No se puede controlar, sí se puede controlar, con ayuda y de alguna manera ejercitando esto en cada momento de nuestra vida, en cada situación en la que yo esté. En la siguiente característica también que tienen las personas resilientes es pues que resuelven los problemas. Si, resolver problemas, pues no es fácil. Es algo que se logra con la experiencia y con la situación que, eh, que estemos pasando. Y la ayuda, claro, está de otras personas y también de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también la persona resiliente, en medio de esos problemas, puede automotivarse. Es decir, yo lo puedo, sí, sí puede, voy a salir de esto, trataré de ser mejor. Todas esas, este, frases que nos ayudan a motivarnos deberían ser parte de nuestro crecimiento y también de nuestro día a día, ¿no? Cada día que tú te, pues, eh, que tú te levantes, puedas decir, eh, hoy voy a ser mejor, hoy voy a hacer las cosas bien, hoy voy a tratar de estar bien conmigo mismo, hoy voy a tratar de superar este obstáculo, hoy voy a tratar de superarme a mí, ¿no? Todo esto es parte de la automotivación, ¿sí? Eh, una persona resiliente justamente se automotiva, ¿no? A veces no necesita que las personas, eh, los amigos, los familiares estén detrás de él diciéndole tú puedes. El mismo se da, eh, esa, eh, esa motivación para poder superar el problema, el obstáculo o la dificultad. La siguiente característica que la mencioné en la videoconferencia y lo vimos a través del video también es, eh, ser empáticos. Una persona resiliente es empático y el ser empático significa ponerse en el lugar de otro. La más básica de las necesidades humanos es entender y ser entendido. Y la mejor forma de entender y comprender es escuchando, que no es lo mismo que oír. Escuchar a la otra persona y ponerse en su lugar, eso es empatía, ¿sí? Ponernos en el lugar, en la situación difícil que la que pueda estar atravesando la persona, tu amigo, tu papá, tu compañero, tu vecino. Ese es ser empático. Y la empatía es algo que debemos practicar hoy en día con todas las personas que están sufriendo, con todas las personas que, por ejemplo, han perdido su trabajo, o con las personas que están trabajando por el bien común. Esta característica me parece una de las más importantes. Por eso es que lo traté al inicio de la videoconferencia con respecto a este tema. Sí, es una característica muy bonita ponerse en el lugar del otro. Es decir, mirar también, si es que ustedes lo quieren ver desde el perfil religioso, desde el ángulo religioso, ustedes pueden asemejarlo a lo que Jesús quiso siempre. Es decir, mirar al prójimo, no quedarnos con nosotros solamente, o no ser egoístas. Sí, tiene que ver también con el egoísmo. No pensar en mí solamente, sino también en los demás. Y es mirar al prójimo como Jesús te hubiese mirado, ¿no? Entonces, igual, o como tú quisieras que te miren, ¿sí? Entonces, estas son las características que hemos visto en el día de hoy. Son características que tienen que cultivarse. Si el que todavía piensas que alguna de esas no la tienes, se puede. Se puede. Entonces, si tú miras, todas estas características nos llevan a superar una situación difícil. Nos llevan a poder sobresalir frente a alguna adversidad o a una situación que no nos gusta, que nos pone triste o que nos pone en peligro. Entonces, hasta aquí hemos visto las características, agradezco su atención y nos vemos en el próximo video.